No doy la talla para analizar algo que escribe nuestro director nacional de la biblioteca porque en realidad lo que se llama el golpismo sin sujeto, quise adentrarme y realmente no soy de las personas que está dirigida esta nota, porque es una nota de altísimo nivel, no te digo, capaz alto nivel, no hace falta que sea altísimo para que yo no la entienda, pero me doy cuenta entonces lo que es ser intelectual, porque intelectual significa escribir de tal manera de que el que lee no entienda. Por ejemplo, quiero compartir... ¿Yo consigo, Horacio González? Pormigo sí, conmigo lo consiguió perfectamente porque terminé la nota y capaz le pido ayuda a ustedes, oyentes del programa. Bueno, por ejemplo dice así, el fin de un párrafo, lo borroso y lo rizomático son las formas más decididas de la acción colectiva del golpismo sin sujeto. Lleva y es llevado por la fuerza de lo encubierto, lo sugerido, lo implicitado. Es hermoso. Es hermoso, pero yo no lo entendí, no sé si podés ayudarme, Carlos. No. No. Otro párrafo, por ejemplo, en la distancia entre ese mérito y ese demérito está el golpismo sin sujeto, indeterminado, indeciso, es tan circunscripto en las causas como expansivo en los efectos, tan lógico en lo que reclama como ilógico en las derivaciones que suscita. La verdad, yo sé que no estudié, sé que debería haber estudiado más para entenderlo a Horacio González, pero bueno, está bien. Horacio González ocupa la silla que alguna vez ocupó Jorge Luis Borges, la de director de la Biblioteca Nacional y de alguna manera me parece que en esa... Se deja claro porque está ahí. Nos queda grande esta noticia, así que pasemos a la siguiente.